¡Tengo mucha gana de cubrirte la boca! ¡Tengo mucha gana de cubrirte toda, 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 toda! ¡Tengo mucha gana de cubrirte la boca! ¡Tengo mucha gana de cubrirte la boca! ¡Tengo mucha gana de cubrirte toda, 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 toda! Dios colocó al hombre en el jardín del Edén y dijo, no es bueno que esté solo. ¡Aquí se te es mi voz! ¡Aquí se te es mi voz! ¡Aquí se te es mi voz! Se había sacado de atar, formó una mujer y se la presentó. ¡Aquí se te es mi voz! 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 ¡Aquí se te es mi voz hasta afuera! ¡Baila un poco! No, querida, yo no bailo como una putita. ¡Aquí se te es mi voz! ¡Qué puta! Digo, que si quieren bailar como unas putitas, después no se quejen de lo que les pasa, boluda. Y dejame salir de este puterío ya. ¡Hija de mi puta! ¡Te voy a matar! ¡Qué te pasa, empecé de mierda! ¡Aquí se te es mi voz! 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 ¡Qué te es mi voz! ¡Como es mi voz! ¡Pengoso te es mi voz! Gracias.